Por otra parte, además de conservar el título de reina del pop desde los años 80, Madonna también es reconocida por su trabajo altruista en favor de los niños de África. En esta ocasión, Madonna estuvo en Malawi para inaugurar un hospital de cirugía pediátrica y cuidados intensivos citado en Blantire, la segunda ciudad más grande de este país. La obra fue financiada totalmente por la cantante. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.